Eichelito ya nos apoyó en Twitch con una sub. Muchas gracias. Vámonos. Vámonos pues. Seguimos con. Un Blue Lagon y Chinos. Una hermosa música de los chinos al principio. Cuando. Cuando. Se fue muy. Agresivo. Cuando. Cuando veo a los chinos. Cuando menciono a los chinos me acuerdo de Shampoo de Ranma. Por alguna extraña razón. Por alguna. Cuberta y extraña razón. Parquitos por acá. ¿Se acuerdan de Shampoo? Algunos podrían ser muy jóvenes para saber de Shampoo. Hay no. Ahora es la música la que se laggea. Yo no la he visto. ¿Quién es su favorito, profe? Hasta ahorita. Tengo varios. Pero estoy pensando que puede ser Poseidón. Poseidón. O Isis. Cambio de opinión a cada rato. Así que no te podría decir. Uno con exactitud. Mi buen Chelo. Pero puede ser con más seguridad Poseidón. Se lo saca las chelas. Ah, madre mía. No me la en Twitch. Sí. Shampoo de Ranma y medio. Ah, entonces si la conocen. Si la conocen a la morrilla. A la morrilla. Dicen que va a salir remasterizada esa serie. Bueno, ¿sabes ese anime? Ojalá que sí. Parecía posible que nos regalen las voces originales. Alguna especie de tecnología o inteligencia artificial. Que va a ser complicado, pero no imposible. Seguimos con favores para hacer la mejora esta. Ah, no, pero esa mejora es hasta la otra edad. Ojalá que sí. ¿Sí? Los vícticas. No, por ahí. Un paciente. Un paciente. Un paciente. ¿Laorphía? Un paciente. Un paciente. Un paciente. No exploré esta zona Me voy a retrasar ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Más casa? ¡Ay, no! Se fueron todos. ¡Madre mía! Se fueron todos para allá. ¿Y dos rinos? ¿Qué hubiera sido más conveniente encontrar los primeros? ¡Ay! ¿Qué伺手 OF admira Shuttle? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Luego de lag, eso mueve el ritmo que quisiera. ¿Esto qué es? ¡Campesinos con mayor punto de resistencia! ¡Suscríbete! 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 ¡A kom täält Nou! ¡No! ¡No! Ahora me tocó Nouga, ni me había fijado. Si no queda atrapado otra vez. Voy a quitar la música definitivamente porque no sé si por ese programa me puede estar laggeando. También el Steam. Ay no me van a dar las partidas esto. No me van a dar las partidas. 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 Disculpen el sonido chicos. No me van a dar las partidas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esto es Sirva? ¿Esto es Sirvia de Alba? ¿Esto es Sirvia de Alba? ¿Esto es Sirvia de Alba? ¡Ay no! ¡Qué horrible se oye! ¡Qué horrible se oye! Tengo muchas ganas de cerrar el directo. Pero muchas ganas. Claro, Vamos a hacer esta. ¿No dickas oye? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, vamos. Estoy cansado. Esa tontería. Reviví a uno, pero bueno, está bien. No, 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 no. No, 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 no. Estoy intentando. No. No lo sé, seguramente es mi computadora. Escucha bien feo. Pero terrible. Es que estos son de papel, ¿o qué? No aguantan nada. Es que estos son de papel, ¿o qué? No aguantan nada. ¿Saben qué? Me está colmando la paciencia. Ya.